José Aix se ha convertido en el nuevo coordinador del Comité Territorial de Ciudadanos en la Vega Baja y en Baix Vinalopó. Ayer miércoles 13 de septiembre, en la reunión celebrada en la sede de Ciudadanos de Benejúzar, resultó elegido por unanimidad de todos los asistentes José Aix como nuevo coordinador territorial de Ciudadanos en la comarca, sucediendo en el cargo a su compañero de partido, Juan Ignacio López Vás. En su primera intervención, tras resultar elegido, José Aix explicó su idea de trabajar codo con codo con las agrupaciones para proponer ideas, iniciativas y propuestas que van a recoger recorriendo todos los pueblos de la comarca. La primera actividad que va a poner en marcha el nuevo comité es el inicio del curso político de Ciudadanos de la Comunidad Valenciana en Orihuela, que tendrá lugar el viernes 29 de septiembre. La nueva estructura de Ciudadanos en la comarca de la Vega Baja y Baix Vinalopó queda de la siguiente manera. Coordinador territorial José Aix Ejío, Coordinadora de Organización María Aquiles Bailén, Coordinador de Acción Institucional David Caballero Malagón, Coordinadora de Comunicación Rosa María García Ballester, Coordinador de Programas y Áreas Sectoriales Domingo Guillén Fernández y Coordinador de Relaciones Institucionales Roberto Carrasco Albadalejo. Coordinador de Acción Institucional David Caballero Malagón,